Diana and Trilla, family. ¡Miren! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Qué lindo! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pintar! ¡Sí! ¡Genial! ¡Qué divertido! ¡Hola! 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 ¡Oliver, mira! ¡Guau! ¡Muñeco de nieve! ¡Eres muy hermosa! ¡Sí! ¡Hurray! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Han estado bien, niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Todos tienen regalos! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡Tengo un regalo! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Es hora de comer! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso, delicioso, delicioso! ¡Gracias! ¡Buen apetito! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Hora de jugar! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju-jú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora mi turno! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué genial! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Woohoo! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Terminado! ¡Pues súper divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, Oliver! ¡Sí! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Súper! ¡Tú, tú, brr! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vengan a jugar! ¡Genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren cuántos botones! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Ven a viaje con nosotros! ¡Ven a viaje con nosotros! ¿Puedo ir a un taxi? ¡No! ¡Llegaremos en un avión! Ok ¡Den un buen vuelo! ¡No olvides recoger el equipaje! ¡Bien! ¡Llegamos a las montañas! ¿Quieren ver la habitación? ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Muy lindo! ¡Vamos a desayunar y luego esquiar! ¡Guau! ¡Lindo! ¡Debes usar botas y esquís! ¡Hola! ¡Es muy bonito y fresco alrededor! ¡Vamos! ¡Vamos! Para patinar bien y con fuerza debes seguir las reglas. Debes usar casco y gafas de seguridad, guantes térmicos y un traje impermeable. ¡Súper! ¡Siempre debes mirar a tu alrededor y tener cuidado! ¡Y ahora es hora de jugar en la nieve! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Sí! ¡Vamos!